Los crujidos son pasos y suben. Una cabeza se asoma con precaución por el rellano. Teresa deja de disparar y aparta el arma porque Pote, con una agilidad inesperada en un tipo de sus dimensiones, se incorpora y corre agachado hacia la escalera. Raca, raca. Hace de nuevo su cuerpo a medio camino. Bueno, pues La Reina del Sur ha sido un disfrute. Yo ya conozco bastante bien a mi amigo Reverte. Siempre me ha encantado su literatura. Me parece además que es un novelista que domina el español como nadie y que le ha dado la oportunidad con el libro de La Reina del Sur a hacer un viaje maravilloso entre los dos continentes. Te lo expone todo con tal riqueza de imágenes y, por supuesto, de vocabulario que te permiten hacer un viaje sobre todo, además, en este mundo tan apasionante que a mí me encanta, de lo que es el mundo de los thrillers, narcotráfico, gente que muere, gente que ama. Y eso Arturo lo hace muy bien. Así que no os perdáis La Reina del Sur. De verdad que vais a disfrutar mucho. Gracias. 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 Gracias.